8 horas del día 28, ya esto es el día domingo, el día sábado, perdón, no domingo, donde alertaban de esto si era detonación de armas de fuego. El personal que ocurre al lugar verifica, se escuchaban solo las detonaciones, no supieron de dónde salían, el personal corrobora, patrula el lugar y al rato queda sin obra. No se logra divisar gente transitando la zona.